Música Iniciamos esta semana con la información deportiva para repasar todo lo acontecido en el marco deportivo de la Universidad Nacional de Río Cuarto este fin de semana. Iniciamos por el hockey femenino. El día sábado en el Polideportivo Municipal Nº 2, Universidad disputó la séptima fecha del torneo de permanencia de la Federación Cordobesa y justamente con un triunfo ante el equipo de Municipalidad de la Ciudad de Córdoba por cinco tantos contra dos, Universidad se aseguró la permanencia en esta categoría en el Lamas A para la próxima temporada de esta categoría, insistimos, la más importante a nivel provincial en materia de hockey. Dentro de esta permanencia A2, Universidad continúa en la primera colocación con 24 unidades y media seguido por Barrio Parque de la Ciudad de Capital con 22 puntos, Jockey Club B con 16 puntos y medio, Palermo Bajo 12,5, la tablada rojo con 4 y cierra la tabla de posiciones Municipalidad ya descendido con dos unidades y media. Pasando al Humboldt hay que dar cuenta de una nueva fecha del torneo provincial, también en este caso de la primera B que disputa el equipo de la Universidad, elenco comandado por el profesor Luis González y Universidad del día sábado en condición de visitante, consiguió un nuevo triunfo que lo lleva al primer lugar de la tabla de posiciones. Venció al colegio Dante Alighieri por 30-18 por la fecha número 7 de este torneo clausura de la primera B. Y lo decíamos, en la primera ubicación pero seguido muy de cerca por varios equipos, Universidad comanda la tabla de posiciones con 14 unidades, lo sigue el colegio angloamericano con 13, Casino de Río Tercero igual, Banco Córdoba la misma puntuación y más abajo Colegio Robles, Municipalidad de la Calera, Arroyito y Juventud Católica de Río Segundo con 12 puntos entre las principales posiciones en el Humboldt masculino. Esto ha sido todo por ahora pero en un rato no más vamos a repasar toda la información del fútbol de primera división y del Infanto Juvenil. Gracias por ver el video.